¿Cuáles serán las tarifas aplicables al impuesto a la riqueza? Este será nuestro tema de análisis. Para analizarlo está con nosotros el doctor César Mabruzio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias Daniel. Analicemos un poco las tarifas que han generado alguna confusión en las personas, porque algunas arrancan desde cero. Y también porque no es una tarifa de multiplicar simplemente el valor de la base grabable por el porcentaje. Es lo que se ha conocido como una tarifa progresiva y como una tarifa por tramos en la doctrina. Y vamos a tratar de analizar un poco ese tema. Veamos entonces la primera tabla en el caso de las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas tenemos lo siguiente. Para el año 2015 nos dice, límite inferior mayor que cero, límite superior menor que 2.000 millones de pesos con una tarifa marginal del punto 20. ¿Qué nos dice como formulación para el impuesto que es igual a la base grabable, ya después de todas sus exclusiones, la respectiva depuración, por el punto 20? Analicemos primero por qué ese mayor que cero y no por qué mayor que mil, dado que esa es la condición para estar dentro del impuesto a la riqueza. Ese mayor que cero es necesario para poder declarar el activo omitido por normalización. ¿Y por qué activo omitido por normalización? Porque se requiere presentar el impuesto de normalización tributaria como un complementario del impuesto a la riqueza. Y dado que es complementario del impuesto a la riqueza, entonces habrá que declarar impuesto a la riqueza y a su vez habrá que declarar el impuesto de normalización. Por eso requerimos que la tarifa sea mayor que cero, porque usted puede declarar como activo omitido o pasivo inexistente cualquier valor no necesariamente superior a mil millones de pesos. Volvamos a la tabla para que veamos la proyección. Miremos, en el segundo ranco nos dice mayor o igual que 2.000 millones y hasta 3.000 por el punto 35. Y allí nos dice que eso es igual a la base grabable menos los 2.000 millones, los primeros, por el punto 35 más 4 millones. Esos 4 millones equivaldría al punto 20 de los 2.000 millones del rango anterior. Después nos dice mayor o igual de 3.000 millones y hasta menor que 5.000 millones. Entonces, tendríamos el punto 75 y nos dice que la base grabable habría que restarle 3.000 millones, es decir, los 3.000 millones de los dos rangos anteriores, multiplicados por el punto 75, que sería el rango entre 3.000 y 5.000 millones, menos los 7.500 millones, que si ustedes lo identifican, básicamente sería el impuesto de los dos rangos anteriores. Asimismo, para el tercer rango, es mayor o igual que 5.000 millones, 5.000 millones en adelante, tendría una tarifa del 1.15%, la base grabable sería igual a la base grabable menos los 5.000 millones de los tres rangos anteriores, multiplicada por el punto 15, sumado a él 22.500 millones, que es el impuesto de los tres rangos anteriores. ¿Qué es lo que quiero explicar con estos rangos y con esta tarifa por tramos? Que en realidad no es 5.000 millones por el 1.15%, como cualquier persona pensaría, es 5.000 millones en adelante los que tendrían la tarifa del 1.15%, porque de 3.500 a 5.000 hay otra tarifa, porque de 2.000 a 3.000 hay otra tarifa, y así sucesivamente en la tabla por tramos. Más adelante vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a poder vindumbrar por qué decimos que la tarifa es por tramos y podríamos hacer la liquidación tramo por tramo y sumar todo el tributo para que ustedes vean que la tarifa está compuesta del impuesto por la primera base, la segunda base, la tercera base, la tercera base, la cuarta base. Y sumados todos da específicamente la fórmula que tenemos allí, pues es una tarifa progresiva, pero no solamente progresiva en el porcentaje, sino que es progresiva a su vez en el tema de los rancos. Miremos la siguiente tabla simplemente para ver cómo van subiendo o disminuyendo las tarifas en el tiempo. Miremos que para el año 2016 tenemos el 0.15, menor al 0.20 del año anterior. En caso del rango de 2.000 a 3.000 el 0.25, de 3.000 a 5.000 el 0.50 y de 5.000 en adelante el 1% hay una disminución. En el caso de las personas jurídicas lo que vamos a ver de forma generalizada en los años del impuesto a la riqueza es que hay una disminución de la tarifa. En las personas naturales no, en las personas naturales se conservó la tarifa durante los diferentes años. Lamentablemente ellos no tenían quienes hicieran lobby por ellos para efectos del impuesto a la riqueza. Miremos qué nos dice la tercera parte de esta tabla para el año 2017. Para el año 2017 pasamos al 0.05 del 0.20, ya caímos al 0.05 en 2017. En los 2.000 y 3.000 millones al 0.10, en los 3.000 a los 5.000 el 0.20 y de los 5.000 millones en adelante el 0.40, muy diferente del 1.15 que tiene el primer año. O sea que tenemos una tarifa un tanto, digamos, elaborada. Primero, es una tarifa progresiva en la medida en que el porcentaje va aumentando cuando usted tiene mayor patrimonio. Sin embargo, es por tramos porque no le cobran sobre todo el patrimonio, esa tarifa aumentada, sino sobre el exceso del patrimonio anterior, mejor aún, del tramo anterior o de la base del tramo anterior. Pero adicionalmente, las tarifas del impuesto van disminuyendo en la medida en que va pasando el tiempo, como lo hemos visto en la tabla para tarifas de personas jurídicas del año 2015, 2016 y del año 2017. ¿Qué más nos mostraría entonces la tabla? Para personas naturales tenemos lo siguiente. En el caso de personas naturales estaríamos de 0 a 2.000 millones en el 0.125. Después, de 2.000 a 3.000 millones en el 0.35, de 3.000 a 5.000 en el 0.75 y de 5.000 millones en adelante en 1.50. A todas luces, para más de 5.000 millones es superior la tarifa, pero no solamente superior en tarifa, sino que se queda, doctor Daniel, en todos los años, lo que hace que el pago de impuesto a la riqueza por persona natural sea evidentemente superior al pago de impuesto a la riqueza por las personas jurídicas. Finalmente, podríamos ver una tabla, doctor Daniel, con el ejemplo. Veamos precisamente el ejemplo y cuál sería entonces la tabla a observar. Veamos. Tenemos entonces un señor que podríamos llamar Plutarco Rico. Imaginen ustedes, señor Plutarco Rico, tiene una base grabable en el año 2016 de 8.350 millones de pesos. ¿Qué pasaría con don Plutarco Rico? Pues por el primer tramo pagaría el 0,125, 2.000 millones, un impuesto de 2.500.000 pesos, un impuesto acumulado de 1.500.000. Por el segundo tramo de 2.000 a 3.000 millones pagaría el 0.350 o el 0.35, lo que le daría un impuesto acumulado de 6 millones. El tercer tramo sería igual a 3.000 a 5.000 millones, al 0.75, lo que daría un impuesto acumulado de 21 millones. Y el cuarto tramo de 5.000 millones en adelante, para los 3.350 que quedan faltando, nos daría un impuesto en ese periodo de 50 millones 250 mil y el total del impuesto sería 71.250. Este es un ejercicio donde hicimos, en la primera parte, la aplicación de la tarifa por tramos. Si aplicamos la fórmula que se encuentra en el impuesto, veámosla allí mismo en la tabla, si aplicamos la fórmula que se encuentra en el impuesto, nos diría 8.350 millones de pesos, menos los 5.000 millones de pesos iniciales, o de los tramos anteriores al de 5.000 millones, multiplicado por 1.50, más los 21 millones, que como lo pueden ver, es el impuesto acumulado hasta el tercer tramo. Podemos hacerlo, ya sea como se encuentra en el ejercicio de la tabla anterior, que es un poco más dispendioso y más largo, o simplemente aplicar la fórmula que nos trae la ley por defecto. En cualquiera de los dos casos serían 71.250.000. Lo que es claro, entonces, es que se trata de una tarifa por tramos, una tarifa progresiva. En el caso de las personas jurídicas, la progresión a través de los años es de disminución de la tarifa. Y en el caso de las personas naturales, se permanecen estables las tarifas, pero es progresiva y por tramos, como lo acabamos de ver en la tabla. Doctor Ochoa, nuevamente mil gracias por el ejemplo y por la amplia explicación. A nuestros usuarios les recordamos que si desean ampliar más información acerca de este tema y muchos otros temas más, podrán consultar todos los ejemplos y todos los especiales en www.forum.com.co Hasta pronto. Forum Análisis Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público. Presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales forum, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!